Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ahora sí estamos en nuestra nueva edición de Día de Angie Jibaja. Angie Jibaja es un torbellino de emociones. La pobre realmente se quebró, es la nueva integrante de esta nueva temporada de combate, y se quebró con todo, y no es para menos. ¿Cómo tomar que el padre de tus hijos diga, bueno, ¿saben qué? La verdad es que no tengo mucha relación con ellos, entonces no me provoque estar con ellos ni darles cariño porque no he estado cerca. Y de hecho, dudo de que yo sea el padre. Eso es lo que dijo Jean Paul Santamaría. La pobre está pasando por un momento complicado. En combate quisieron darle una sorpresa, trajeron a su novio chileno, pero ella no soportó más, se quebró y terminó confesando con Fernando Díaz lo difícil que ha sido el trance con Jean Paul Santamaría. Vamos a ver la nota. Casi el filo de las costillas lleva la partitura de una canción que algún día espera grabar en un disco. En el brazo izquierdo, amor, espíritu y poder, y en el derecho los nombres de sus tres hijos. Una cruz enorme en el hombro para protegerse de todo mal, y en la estrechez de sus caderas, el Salmo 23. Las palabras divinas que terminaron salvándole la vida, cambiando la historia de la hasta entonces chica dinamita. Yo reconozco que a Cocacho se prendí. O sea, tal vez tuve que pasar por esa tortura como para poder haber salido de un encarcelamiento de mi propia vida. De yo misma haberme hecho tanto daño tantos años, desperdiciar mi vida tantas veces. Los tatuajes fueron para Angie Jibaja algo más que el look de una niña rebelde y desenfrenada. Son sin duda la vitrina de una historia tortuosa, la hoja de ruta casi siempre a mil por hora. Un cóctel explosivo marcado por el escándalo y envuelto en papel de diario chicha. La vida loca, la prisión, las drogas, quizás una pareja nociva. ¿Sabes cuánto tiempo he cambiado? Más o menos cinco años que estoy bien. De los diez tatuajes que han bordado cada uno de sus ascensos y estrepitosas caídas, hay uno que ya eliminó del dedo anular. Ha arrancado de su corazón y de su piel el nombre de quien hoy considera una piedra más en el camino. ¿Estuviste enamorado de Angie Jibaja? No. No quiere ni mencionar su nombre por miedo a ensuciarse la boca. La mítica niña veneno está de regreso al Perú con otra actitud, dispuesta a ser la combatiente más extrema. Con ustedes, Angie Jibaja. Después de tantas cosas feas, no, olvídate, yo estuve acá vivita y coleando y bien, bien, muy bien, muy fuerte. O sea, tengo unos hijos felices, protegidos, maravillosos, te mueres y los ves. Son los niños más felices de este mundo. Con la mano. Casi tres años en Chile, donde participó en sintonizados realities y exitosas miniseries, le sirvieron para voltear la página de ese pasado tormentoso e ir al rescate de la familia que siempre quiso tener. Con tu esfuerzo y cariño seré un profesional. Esa es mi meta. Hacerlos grandes. Y el pequeñín. Y Yanko es muy tierno. Él es muy tierno. Pero también ha vuelto para aclarar algunos temas pendientes y responderle al hombre que en Televisión Nacional dijo no estar seguro de ser el padre de los hijos de Angie. Yanko, ¿estás seguro de que eres el padre de Gia, la hija de Angie? No. La primera vez, esa noche, tenía un evento, no podía llorar, no podía creerlo. A ver, Angie. Un ratito, que se metan con... Que digan a tus hijos. Después de muchas cosas que no es la culpa de ellos, vivieron con una persona que simplemente le maltrató psicológicamente. Me insultaba de la peda hasta la otra. Embarazada. Las lágrimas de Angie Jibaja son las de una madre indignada. Una mujer como tantas en el Perú cuya expareja duda ahora de la paternidad de los hijos. Aunque para Angie, al no querer reconocerlos, Jean Paul Santamaría le está haciendo un gran favor. Pero mejor todavía, me hace un gran favor. O sea, yo no quiero una persona que lamentablemente está enferma, que lamentablemente le puede hacer un daño psicológico a mis hijos. El estado emocional de mis hijos es primero y yo los tengo que proteger. Lejos del país, la mediática y polémica modelo vive al fin la paz de un hogar feliz. El colombiano Felipe Lazo la ha llenado no solo de amor, sino también ha cubierto en los pequeños la figura paterna. Uno puede ser un mal marido, puede ser un pésimo, una pésima pareja, pero no puede ser un mal padre. No, pero ya fue pues. Ya fue, yo soy madre y padre. Perdió su oportunidad. Obvio. Bueno, todo es por algo. Diosito me separó de algo que estaba totalmente mal en mi vida. Quiero sufrir, pero no permitió que mis hijos pasen por lo mismo. La rudeza y la impulsividad fueron para Jibaja una coraza. Una manera de no sentirse vulnerable. Esta semana, la guapa modelo de ojos achinados y labios sensuales está de cumpleaños en Monalima solitaria. Si mis hijos no están, no hay nada en verdad. Si mi novio no está, no hay nada en verdad. Yanko y Gia se quedaron en Chile junto a Felipe Lazo. Y es que la carrera de la también actriz peruana ha despegado con fuerza en el vecino país. Chile fue una gran oportunidad que yo creo que fue como el empuje porque justo en ese momento yo estaba pasando por muchas cosas difíciles, totalmente complicadas y aquí en mi país definitivamente ya se me habían cerrado varias puertas. Angie estaba grabando una miniserie en Santiago cuando de pronto sufrió un accidente letal. Un clavo oxidado se incrustó en la pierna izquierda. Todavía hay una zona de un absceso en la región subglútea que lo estamos drenando interdiario cada dos días, cada tres días. Luego que la herida cierre, esa es la primera etapa, que la herida cierre, luego vamos a ver la rehabilitación y luego se ve la secuela de las cicatrices. Aún así, Malherida aceptó ingresar a combate y su participación en el programa dependerá todavía de la evolución de las heridas. Sin embargo, su sola presencia encandila la pantalla. Y es que la jibaja sigue siendo, le pese a quien le pese, una marca registrada, una bomba sexy dispuesta a dar guerra. Hasta ahora siguen llegando a la peluquería. ¿Quiere el recorte de mi jibaja? Que ese fue uno de los bun del salón. Paco, quien fuera socio del recordado Marco Antonio, se encarga hoy de devolverle ese look desenfadado. Sus amigos están contados con los dedos de la mano y solo los más íntimos saben la verdad. Fue ella, me dio las fuerzas en un momento en que yo estaba quebrada porque me estaban casi imponiendo de que aborte allí. Y yo no quería, yo la sentía, yo vine acá llorando, diciéndole, sí, me está pidiendo esto, no puedo. Y su esposo, Cristian, y ella me dijeron, ¿sabes qué Angie? Acá, esta es tu casa, acá tienes dos amigos que siempre van a estar contigo. En uno solo. ¡Bravo! He sido tan señalada, con justa razón, yo preferí hablar las cosas como son, antes de que cualquiera venga a llenarse la boca hablando de mí, yo prefiero aclarar y hablar, y hablé mi verdad. ¿Alguna vez Champol Santa María te pegó? Sí. Me sentí liberada totalmente. Mi vida para mí es como un testimonio de cambio de vida, que sí se puede, que uno puede volver a levantarse. Cambió el titular de la Crónica Roja por el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Angie Jibaja engrosa la lista de figuras públicas convertidas a la religión. La espiritualidad de la modelo le ha sumado seguidores, aunque muchos duden del cambio. Si me creen o no me creen, a mí me viene y me va, o sea, yo te estoy hablando, yo no pienso lo que te estoy hablando, yo solamente siento y te estoy hablando. Y no hay un sentimiento fanático de por medio, no. ¿Fanático? Sí, apasionado de cambio. Yo siento que el equilibrio que me da Dios es una estabilidad para mantenerme bien, para mantenerme tranquila, para mantenerme sana. Porque si yo no estuviera de la mano de Dios, si yo no estudiara la Biblia, si yo no hiciera eso, yo siento que de repente podría seguir perdida en la vida. El perdón es entonces el primer gesto de humildad que brota de sus labios y va dirigido a una joven actriz a la que Angie alguna vez juzgó sin conocer. Lucía Oxenford me hizo un gran favor, pero lamentablemente debo decir que ella también fue una víctima más de él, totalmente. Discúlpame, fue un momento de rabia, de cólera. Sácate esa mochila porque tú eres una chica con mucho talento y eres una chica linda y tú mereces ser feliz y mereces crecer y mereces ya no volver a ser señalada. Para Jean Paul Santa María hay misericordia. Angie no guarda rencor ni revancha para él. Tengo entendido de que él dijo que él me ha solicitado el ADN, pero al solicitar el ADN no se hace por medio de un Facebook, no se hace por medio de una pantalla de televisión en un programa. Se hace con hechos, tiene que pasar un proceso y a mí me tiene que notificar y ahí yo recién veo y yo tengo que vivir y cumplir con eso. Dependerá de sus hijos aceptar en un futuro algún contacto con este hombre que los cargó de pequeños y que hoy dice no extrañarlos. No te vayas, no te vayas, no papi. No me voy, ya vengo ya, voy a trabajar nomás. De repente más adelante cuando pasen los años y sea por la propia voluntad de ellos, cuando ellos estén preparados, ya grandes, y si ellos tienen la voluntad de buscarlo y darle una mano y decirle te perdono, es va a ser cosa de mis hijos, yo no se los niego. Ahora sí, porque yo soy la que ve por ellos, yo soy la que los visto, yo soy la que los alimento desde que nacieron. Sin embargo, para Romina Gachoy, actual pareja de Santa María, solo hay advertencia. Uno dice, oye, me puede pasar lo mismo. Oye, no es lógico, estuve cinco años con ella, conmigo hace nueve meses, no sé cuánto tiempo está. ¿Cómo puedo meter las manos tanto al fuego? Así se va a quemar, Dios. La Biblia ha sido efectiva, dice, pero más aún ha sido el apoyo emocional de Felipe, para muchos el verdadero autor de este cambio. El colombiano la ama tal y como es, sin juzgar su pasado. Cuando estoy triste me hace sonreír, ¿me entiendes? No me golpea, no me insulta, no me ofende, no me hace sentir, no me acusa. Y cuando Angie Jibaja pensaba que pasaría su cumpleaños número 30 y siempre, sola y triste en Lima, su nueva familia de combate le dio una sorpresa que bajó del cielo. Te amo demasiado, de verdad, que espero que cumplas mil, mil años más y que puedas estar siempre a tu lado, de verdad. Que puedas cumplir, que cumpla mucho y que yo te lo celebre cada uno de esos, ¿ya? Te amo, mi amor. Presiona el botón y alguien está bajando. Algo pasa arriba. La historia de amor en vivo y en directo. Angie Jibaja sin armaduras, frágil, vulnerable, bañada en lágrimas, sí, pero de felicidad. Él es Felipe, el novio de Angie. ¿Por qué tanta rebeldía, Angie? ¿Por qué apretaste tantas veces el acelerador? ¿Tu padre vive? Sí, yo muero por mi papá, me muero por él, toda la vida me morí por él, pero yo lamentablemente no estuve con él porque él se fue cuando yo era chica. Hay heridas que no se ven y Angie Jibaja cargó por muchos años, una pena honda que las cámaras fisgonas jamás detectaron. Mi papá se fue, yo me rebelé contra mi mamá porque yo le eché la culpa muchos años a mi mamá de por qué mi papá se había ido. La princesa fue creciendo sin la imagen de papá, un policía que marchó a los Estados Unidos en busca de futuro, pero que hoy después de ocho años ha regresado para un emocionante reencuentro. Ella sigue siendo mi niña, ella sigue siendo mi niña bonita, hermosa, solamente que ahora está más grandecita, ella ha madurado y cada día está más bella. Te adoro, hija, te amo. En el set de la fábrica de sueños, Angie Jibaja no imagina la sorpresa escondida en la torta de utilería. Fueron demasiadas emociones juntas para alguien quien llevó en el pecho el rótulo de peligro. ¡El papá de Angie Jibaja! ¡Adelante! ¡Después de tantos años desde Estados Unidos! Yo lo admiro mucho, lo amo. Ya sé de dónde salí, aparte de mi mamá. Yo tengo un corazón muy noble, muy bueno y él es un corazonzazo. Dicen que los tatuajes abren y cierran etapas también. El cuerpo de Angie Jibaja es un lienzo vibrante, una vida intensa que cambió de rumbo en un día de suerte. Hoy más llena de luz que de sombras. ¡Qué magnífico, ¿no? Verla afrontar esta situación tan complicada con interés en buena hora, de verdad que sí. Bien, la noticia en el tema deportivo que está dando que hablar en redes sociales es el tema de la expulsión de Rosa Valiente del equipo. Hablan de Rosa Valiente. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hemos venido con mi amiga de acá para denunciar, denunciar, denunciar a Natalia Malamala. Aquí estoy con María Laura Fría, yo soy Ángela Live. Así que hemos venido a denunciar porque ha sacado del equipo a mi compañera. A Rosita. A mi compañera, a mi amigo, aquí, a mi amiga. ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita, con la guataza que te maneja! ¿Qué tal? Venimos a denunciar a Natalia Malamala, más bien a ella deberían votarla de la selección. ¿Por qué deberían votar a Natalia Malamala? Sí, claro, deberían votarla cuando realmente se dedica a hacer comercial del barco cachanchán. Rosita, pero dice que estás guatona, pues que estás comiendo mucho, que no estás entrenando. Yo estoy comiendo mucho, lo que pasa es que estoy a dieta. ¿A dieta? ¿Tietamales? Dietamales, 10 panes. Además no nos deja permiso para nada. ¿No puede ser el novio, por ejemplo? No podemos ir a combate ni a esta guerra. El otro día, hace unos días nomás, me invitaron a combate, a reemplazar a Corina Rivadeneira. Ajá, sí, ya. Y no le juro, no le juro, no le juro. No te deja. Y nos tiene hartos con sus comerciales, con el coche a van y les pegaron junto con. Siempre van a con esas cosas de sus comerciales. ¡Cien! ¡Qué cosa que le va a hacer! Pamela, buenas noches. Natalia, ¿cómo estás? ¡Mátese a estas malditas! Por eso le he sacado Pamela, mira lo gorda que está. Guatón, está un poco guatón. Tiene la cara de todo centella. La papá de Selma Galvez, la barriga de Alan y el pote de Bartola. Mira lo gorda, está gorda, cerda, chancha. Es que es una percepción. ¿Cuándo vas a bajar de peso? ¿Cuándo vas a estar flaca? Es un proceso. Mira lo despeinada que está, parece todo el pelo melcochado. ¿Por qué el pelo está así? Porque es una percepción. ¿Cuándo vas a venir arreglada, bien peinada? Ya te he dicho que es un proceso. Proceso, percepción, percepción, proceso. ¿Dónde has aprendido eso? Con un malo. Ya ves, estamos en la noticia, Pamela. Muy bien. Qué barbaridad, ¿cómo están, Dios mío? ¿Por qué las choteadas de la selección, Natalia? Porque no se cuidan. Porque es una gran jugadora. Mira esta cosa. ¿Tú crees que va a saltar a dar mate? Mira, ¿cómo es esto? Es un chichón de suelo, Dios mío. Su cabeza con la pie. Mira, y estas, unas taradas. Ya no sé qué hacer con ellas, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer, paus? Muy bien. Se me va regresando todas. Mira, come como el día de tu cumpleaños. ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? ¿Cómo te lo hicieron? Ay, mi cumpleaños, mi vestido hermoso. Era tan gorda que tuvieron que salir las carpas de Chico Tarumbo. Y todavía me quedo acostada. ¿Y qué comiste con cumpleaños? Ay, mi cumpleaños. Ay, con una olla de carapulca y media olla de sopa seca. Y también, como me trajeron un balde de chicha morada. Vete, porque no quiero ver. Y entrena, por favor, lárgate de acá, por favor. Vé, saca. No lo quiero ver nunca más. ¿Cómo? Y el otro domingo... ¿Cuánto sale a cárter de humor? El domingo a las ocho. Sí, a las ocho sí que no hablo más. Váyame acá. Taradas estas. Natalia. Ay, Pamela. ¿Qué pasó con Rosa Valiente? Está muy gorda, hija. Está muy gorda. Está tan gorda la Rosa Valiente que el otro día él y ella le dijo a su mamá, mamá, ¿esto es gorda? La mamá me dijo, no, mi Buda. Dijo, no, mi vida. Te cuento lo gorda que está, pues. No es una percepción, entonces. No es ninguna percepción. Está que se rebalza por todo. Está muy gorda que para bañarse en jabón a las mayónicas y luego se van sobando así con gozo a la gorda. Muy gorda está. Imposible. Y no está entrenando. Pero ¿quién viene por ahí, Dios mío? ¿Quién es? ¡Ay, Dios santo! La primis. La diva. La diva. Hola, hola. Muy buenas noches. No, no, es la diva. ¡Gisera! Ay, la ceñito. La ceñito. Buenas noches. Te hace que voy a probar a mi amor. Lo que pasa es que Natalia me he quedado con las ganas de hacerte unas pequeñas preguntas, pero antes quiero agradecer, por favor, a Blanquita de Blana. ¡No seas mermeleja, por favor! Tiene que terminar que completar el rating que no es el sábado. Ah, sí, claro. Tú me entrevistaste ayer, ¿no? Qué pena, ya estaba viendo Beto. Ay, Dios. Y Pachopra, por favor. Aplaca la ira de Natalia Mala. ¡Vale con tus preguntas! O te despeino. A ver, Natalia Mala, ¿por qué votaste a Rosita Valiente de la selección? ¿No crees que se te pasó la mano? No se me pasó la mano, está muy gorda. Tiene que bajar de peso, está muy chancho. ¿Cómo está de gorda la Rosa Valiente? Mira, que si su poto fuera una tostada, tendría que echarle la mantequilla con un remo. ¡Ay, Dios! ¡Muy gorda! Señor, dame paciencia, por favor. ¡Amén! ¡Siguiente pregunta! Natalia Mala, ¿te gustaría? Hay mucha gente que quiere que estés en la política. ¿Aceptarías algún cargo? Yo sería ministra del interior. ¿Qué te parece? Buen día de orden. Ministra del interior. Claro, eso me gustaría, ministra del interior. Mucha inseguridad ciudadana. No es una percepción, señor presidente, es la realidad. Dios mío, robo, secuestro. El otro día los rateros se metieron en la casa de Alan. Le robaron toda la casa de Alan, el dormitorio, el televisor, no dejaron nada. Y los rateros le dejaron una tarjeta de Alan. Al maestro con cariño. Se cuenta. Una desgracia. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! La última pregunta, Natalia. La última que nos vamos. ¿Qué opinas de la mujer en la política? ¡Ah! Me parece muy bien. ¿Qué te parece, mujer en la política? ¿Bien? A mí me parece muy bien. Estamos triunfando. Estamos ahí. Estamos muy bien. Pero Susana, por favor, ya basta, Susanita. Pero todavía Susana Villarán va a la reelección. Le dice un perro. Perro, yo sé que si tú pudieras votar, votarías por mí. El perro le dijo, te has equivocado, Susana. Yo soy perro, no burro. ¿Qué tal la entrevista con el presidente? ¿Estuviste viendo? Muy bueno. Sí la estuve viendo. ¿Qué tal? Estuve viendo la entrevista de Ollanta. La percepción. La percepción. El proceso. El proceso simpático. Un desastre, no sé. Yo me pregunto, ¿es el presidente o es un proceso? O es una percepción de presidente. Yo creo que también. Estamos en el aire todavía, así que bien. Sí, ahí estamos. El próximo domingo, ahora sí ya. El cártel del humor. A las 8, no sé, por favor, Ollanta. No nos corten, por favor. Estamos. Ollanta. A las 8, el cártel del humor. Y a partir, amigos. Ahí, con esta cámara está. Ahí está, ahí está. Del 6 al 16 de junio en el Teatro Canut, ante tantos escándalos en la política, mi nuevo show. No, voten por mí en el Teatro Canut de Miraflores, la sentarse en Teletiquet, del 6 al 16 de junio. Los invito a todos, ahí estamos. Muy bien, vaya a poner en orden a la selección. Gracias, Aquitú, muchas buenas. Gracias, Natalia. Muy bien, Ollanta. Ya, pues, no me corten. Nos vamos a, nos vamos, no, no vamos a hacer el corte porque lo que está ocurriendo con Corazón Serrano es realmente triste. Porque sus fans no terminan de recuperarse del tema de haber perdido a Edita Guerrero con esta penosa enfermedad, este neurisma. Pero ahora resulta que un denunciante anónimo acusa al esposo de Edita de Guerrero de haber ocasionado precisamente la muerte de la vocalista. Él se defiende, pero esta noche por primera vez y con Percy Guzmán hablan las integrantes de Corazón Serrano. Vamos a ver la nota. No soy ningún santo, pero sí sé que los problemas que yo tuve los resolví con mi esposa y mi esposa me perdonó. Pone la mano hasta el fuego por por el olor. Te digo, yo lo conozco poco, hay que apoyar la verdad. Existe una persona que te está acusando a ti de homicidio. No hay ninguna prueba, yo no tengo miedo. Mi hermana está muerta y merece respeto. ¿Por qué dicen que tú le pegabas? El sábado primero de marzo una noticia paralizó Piura y enlutó a la cumbia peruana. Edita Guerrero, la cantante de Corazón Serrano, había dejado de existir. Siete y media me llama Irma, dice el doctor que Edita está en los últimos momentos. Yo entré en pánico, yo me iba a ir tal como estaba y mi esposa me dice, cálmate, por favor, cálmate, cálmate. Fuimos, la pude ver, estaba que respiraba, o sea, estaba que su corazón la tía, le hablaba, le hablaba. Y botó una lágrima y ahí después ya murió. Un aneurismo acabó con la vida de la joven madre. Sin embargo, un rumor corría en medio del luto por su muerte. Un aparente secreto que Edita se llevó hasta su propia tumba. ¿Edita Guerrero Negra? ¡Eso es! Y que hoy sale a la luz mediante esta grave denuncia anónima por homicidio que podría llevar a su esposo Paul Olortiga a la cárcel. Yo creo que esa persona es tan cobarde denunciar un intento de homicidio. ¿Y por qué? Porque sabe que poniendo su nombre no se va a conseguir ninguna prueba, porque no hay ninguna prueba. Esta semana el programa Nunca Más conversó en exclusiva con Polo Olortiga en Piura por la denuncia por homicidio y también por el conflicto que tiene con Jack Solórzano, expareja de Edita. Me cae una carta notarial de él diciendo que él mantenía vínculos sentimentales, o sea, dio a entender que mantenía vínculos sentimentales con Edita. Ella era mi esposa, entonces este... ¿Qué sentiste ahí? Que me romperon la cara. Era una persona que sinceramente es tan asquerosa. La historia de amor se inició hace cuatro años cuando la cantante visitó el consultorio dental que Paul tiene. El joven odontólogo profesional poco a poco logró conquistar el corazón de Edita. ¿Y cómo lograste conquistarla? Eso fue, de verdad, poco a poco, ¿no? Con las citas que venían, ya conversábamos, no me aceptaba ninguna salida. Poco a poco hasta que una vez en su cumpleaños salimos, todo, tuvimos más comunicación. Y de ahí ya comenzamos a salir, ¿no? De repente una salida al cine. Eran muy pocos los días porque ella tenía la agenda full. Pero creo que una vez a la semana la veía nada más. Y de vez en cuando ella me invitaba a un baile. Su hermana Irma Guerrero fue la cómplice de esta historia de amor, ya que también era paciente de su cuñado. Yo fui cómplice en su relación desde un comienzo, ¿no? Y siempre los viví. En abril de 2011, Edita queda embarazada de Paul. Siete meses después, Edita y Paul se casaron el 17 de noviembre en matrimonio civil. En la boda, la cantante de Corazón Serrano lucía su embarazo. Y a pesar de la barriga, bailó y festejó feliz junto a su flamante esposo. ¿Qué te gustó más de ella? ¿Tú sencillas? ¿Tú podrías que te enamoraste? Por supuesto, o sea, físicamente me gustaba más su sonrisa, pues ella la molestaba. Que su sonrisa tenía una bonita, bonita su sonrisa. Hace poco más de un año, Edita queda embarazada por segunda vez. A los cinco meses nació su hijita Valesca y por tal motivo se alejó de Corazón Serrano. Por esos días, la pareja vivía la peor crisis de su relación. El problema sería una supuesta infidelidad de Paul. ¿Hubo infidelidad? Se muestró, repito, esos problemas son problemas familiares que yo y que se solucionaron. Porque mi esposa aún siguió conmigo. Mira, Andrea, yo te digo una cosa, yo no soy ningún santo. Pero sí sé que los problemas que yo tuve los resolví con mi esposa y mi esposa me perdonó. Otro motivo que fastidió a la familia Guerrero Neira fue porque aparentemente Paul agredía físicamente a Edita. ¿Por qué dicen que tú le pegabas? Dicen eso por los problemas, ¿no? De repente que yo tuve problemas familiares que yo tuve con mi esposa, ¿no? Como cualquier pareja, ¿no? Pero pegar, yo creo que ninguna persona va a aguantar que le golpees y que vivas en la misma casa. La cantante regresó a una agrupación de cumbia para el aniversario realizado en el Casino Militar de Piura. Yo la llevé al Casino Militar. Y tal vez por los problemas que yo tuve, la gente, todo el mundo me miraba mal. Ay, mírame, miraba un asco. Igual, no me importaba, me importaba a Edita. Es en este concierto que un incidente ocasionó que Paul denuncia a Freddy Guerrero Neira. El motivo es que el hermano de Edita le propinó un puñetazo en el tabique porque se enteró de la supuesta infidelidad y también de las aparentes agresiones físicas que recibió su hermana. Eso fue por los tragos, ¿no? Entre tragos pasó eso, ¿no? Pero el fin de que por qué la gente piensa que yo golpeaba a Edita, yo creo que es como un teléfono me lobrado. Yo no quiero hacerme acá pues el esposo ideal. El santo. El santo. Yo no soy ningún santo en el sentido de que yo he sido un esposo uf a uno. Pero tampoco no quiere decir que yo fui el peor esposo. A los cinco días de este incidente, Edita sufre un desmayo. Paul revela por primera vez detalles de aquel fatídico día. Sí me acuerdo que yo estaba en la cama, mirando televisión. Se sintió un golpe fuerte primero y luego me avisa. Pero o sea, se sintió un golpe así y me avisa. Es cuando yo veo... ¿Quién te avisa? Edita. Grita, Paul. Yo me acerco y la veo así. Yo la había puesto para que está abajo. Y la veo esta así, metida acá. Y acá una inflamación. Entonces... Pronto del golpe. Pero lo que... Claro, estaba tirada del piso. Entonces lo que más me extrañó fue que estaba con un efecto como mareada. ¿Qué hiciste ahí? La agarré, la llevé, la puse en la cama. Le digo, háblame, háblame, háblame. O sea, era horrible recordar esto, sinceramente. La desesperación era que yo me sentía tan importante. Me quedaba así, tenerla así en la cama. ¿Todo sucedió aquí en esta casa? Por supuesto. Ella vivía aquí en esta casa. Por supuesto, sí. De inmediato, Edita fue llevada al Hospital Regional de Piura. Llego y había internos. Yo sé que son internos porque yo he hecho internado. Pues si sé quién es interno, quién es, es fácil de identificarlo. Y entonces, este... Lo primero me dicen, ay, es golpe. Es este, es golpe. Y yo le digo, sí, pero ¿qué vas a hacer? Le digo, llama al doctor. Y mi esposo se quería acostar. No me querían dar una cama. ¿Y dónde estaba? ¿Todo ese tiempo sentado? En el cero, así, sí, con la cabeza, así, así. Y eso era impotencia, ¿me entiendes? Sí, claro. Es cuando yo agarro, yo le digo, discúlpame la palabra que se le digo, ¿no? Oye, no seas tan, tan miedo. Mientras tanto, Edita, ¿cómo seguía? Vomitando, 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 vomitando. ¿Y se quejaba de dolor de cabeza? Uf, tenía el dolor horrible. Dice que le apretaba la cabeza, así. Es lo que ya me, me desesperaba. Al no encontrar una buena atención, procedió a llevarla a una clínica local. Y el neurólogo había visto la placa, me dice que acá hay un sangre, acá hay un aneurismo. Es lo que me dice el neurólogo, el doctor Aldo Benzos. Entonces, pucha, que fue lo peor, lo más asqueroso que me pasó en ese rato, ¿no? La llevaron ahí y llegó su familia, y mi esposa hablaba. Edita evolucionaba lentamente ante el aneurisma que padeció. Paul le prometió que una vez recuperada, se casarían por religioso. Lamentablemente, a las 7 de la mañana del 1 de marzo, Edita dejó de existir. Me llaman que, señor Paul, Edita ha convulsionado. Llego y se la estaban sacando en esa cama de ruedas, tipo objeto. Entramos y ya pues, quedo ahí y el día siguiente murió. Las muestras de cariño del pueblo de Piura no se hicieron esperar. Las largas colas para poder ver por última vez el cuerpo de Edita eran incerminables. Todos querían despedir a la cantante de Corazón Serrano. ¡No se impute este cielo! ¡Eguita, guerrero negra! ¡Eguita! Ha pasado tres meses del último adiós, Edita. Mientras tanto, el esposo carga una pesada cruz hasta el día de hoy. Ojalá que cuando camine, ya no me estén, como se dice, hablando por mi espalda, que es incómodo. Mirando como el mantenido, el aprovechado. Eres el asesino, el mantenido, el aprovechado, el golpeador. ¿Eso es lo que te dice? Sí, sí, sí. Entre los errores que yo he podido tener como persona, que no es golpear, que no es golpear, que quede bien claro. Si tienen alguien una prueba y que se ponga y que me dé la cara. Hace un mes, Polo Lortiga fue intervenido por la policía. El auto que manejaba tenía orden de captura. Yo salgo de dejar a mi hijo Valentino en el colegio y me intercepta, justo en el carro, me intercepta acá a la vuelta, un patrullero y me dice, ¿sabes qué? Su carro tiene una requisitoria y tiene que ir a acompañarme para darle una solicitud de que ya está advertido de que ese carro tiene que arreglar el asunto. Si no, se le va a meter el carro al depósito. Resulta que Jack Solórzano, ex novio de Edita, adquirió el auto gracias al préstamo que su entonces pareja le dio en el año 2010. La promesa fue que le pagaría el total en unos meses. Sin embargo, la relación terminó y Edita se enamoró de Polo en el 2011. A los pocos meses, Edita le reclamó el auto a Jack porque nunca le pagó y este le devolvió con una carta poder en donde le otorgaba todos los derechos del carro a la cantante de Corazón Serrano. Cuando sucede lo del carro, tu hermana conversa con la familia de Edita. Nadie hace nada. En ningún momento ellos han ido a decir, oye, por si acaso, mi cuñado es una persona intachable, qué sé yo, no intachable, pero es una buena persona. Este carro pertenecía a mi hermana y por otro lado es una locura lo que están diciendo sobre que mi hermano golpeó y mató a Edita. ¿Por qué no han ido a respaldarte? Yo tuve una conversación con Lorenzo y le digo, Lorenzo, pero tú sabes que ese carro es de Edita, le digo, y agarra y me dice que sí sabe todo esto, pero tienen que cuidar su imagen. Sucede que tras la muerte de Edita, Polo perdió todos los derechos del auto. La carta poder ya no tendría valor. Por eso Jack Solórzano entabló una denuncia policial tras el fallecimiento de la cantante para recuperar el carro. La sorpresa para Polo fue que en el atestado Jack habría declarado que su amigo y ex cuñado Leo Dan le habría alertado que el carro estaba en poder de Polo y que vaya a recuperarlo. Es decir, que su propio cuñado estaba aparentemente en contra de él. ¿Cómo va a permitir que un desgraciado ajeroso se lleve una cosa que no le pertenece? Y ella bien, y sus hermanos saben que ella le tenía un asco a esa persona. Así que digo, un asco por muchas cosas que ahí podríamos hablar de mantenido interesado. En la segunda parte de este reportaje, todos los detalles de la denuncia por homicidio contra Polo Lortiga. La respuesta de Jack Solórzano, expareja de Editha Guerrero. Y yo pongo las manos al fuego por ellos. Y en exclusiva, las declaraciones de Corazón Serrano tras la acusación de homicidio a su cuñado, Polo Lortiga. Mi hermana está muerta y merece respeto. No se mueva, porque precisamente regresamos con eso, con la respuesta inesperada. Se va a sorprender, por eso no puede dejar de ver la segunda parte. La respuesta de la familia de Editha Guerrero frente a esta denuncia. Volvemos aquí en Día D. No se mueva. Esta noche, en Día D, en exclusiva, el grupo Corazón Serrano rompe su silencio y habla de la polémica denuncia en contra del viudo de la popular cantante Editha Guerrero. Para la familia es muy doloroso. Estamos hablando de este tipo de cosas. Quédese en Día D. Día D.